El actor de Anakin Skywalker en Star Wars, ingresado por esquizofrenia. Aquelloid, actor que dio vida a Anakin Skywalker en Star Wars episodio y, la amenaza fantasma, pasa por un momento complicado. Después de ser detenido e ingresado en prisión en junio de 2015 por escapar a toda velocidad de un control policial en Carolina del Sur, el estadounidense ha sido ingresado en un centro psiquiátrico por padecer esquizofrenia. Según publica TMZ, portal especializado en famosos, la madre de Jake Lloyd ha sido la que ha pedido el traslado a dicho centro de su hijo. Al parecer, Lisa Riley aseguraba que el actor padece esquizofrenia desde los 19 años y que sería mucho mejor para él que cumpliera una condena en un centro clínico que en una prisión. La información también apunta que no hay fecha para la salida de Jake Lloyd del centro. El objetivo, una vez que el actor ha accedido a entrar en el centro psiquiátrico, es que se tome el tiempo necesario para que se cure. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.